...por su permanencia en la competencia. Yo pensé que era uno, pero me acaban de informar que podrían ser dos. Y es una otra manera que podrían ser más. Eso lo va a definir la Reina Madre, que si no me equivoco ya está llegando al estudio. Se han cerrado las calles porque a la Reina Madre no le gusta que haya tanta gente alrededor. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo será el rostro de la Reina Madre? Si es que lo conoceremos, pero lo que sí sabremos es la decisión de ella acá en el estudio. Este es el puente colgante y se van a enfrentar entonces los sentenciados. Joshua ya se encuentra en posición. Yo me voy a mi lugar para darle la cuenta. Mucha suerte chicos. Hoy día de eliminación. Uno, dos, tres. ¿O cuántos se podrían ir? Eso lo definimos más adelante. Pero que se van, se van. Tres, dos, uno. ¡Combate! ¡Sale Joshua! Ahora sí, cada uno empieza a jugar su vida, a su permanencia. El pellejo en combate. Todo bien. Cualquier cosa podría pasar. No sé si tocó el borde. No sé si te puede revisar la imagen, por favor. Si tocó el borde amarillo a la hora de comenzar. No lo sé. Recorremos que eso no puede suceder. Revisan la imagen, por favor. Mientras que Joshua siga pasando. Es complicado para cada uno de ellos dejar los nervios de lado. Porque hasta hace un momento todo recaía en el equipo. Pero ahora están luchando por su pie. Y ahora en qué momento la capitana, Karen Dejo, decidirá cuál de sus sentenciados. O cuál será el criterio, ¿no? Así es. Lo que vamos a hacer más adelante. Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Qué pensará el equipo rojo también con la ausencia de Erick Sabater? Un muy ataque importante. Ahora sería bueno que los fanáticos del equipo rojo vayan ayudando a Karen Dejo. Con el hashtag, ¿a quién desea que salve Karen Dejo? Podría poner el nombre de cualquiera de los sentenciados del equipo rojo. Una forma bastante distinta de pasar la de Joshua, pero creo que le está funcionando. Por eso que no puede tocar el borde amarillo. Bueno, ahí tiene experiencia de... De pasarse adelante y para atrás, ¿no? Exacto. En espacios pequeños, de girar 360 grados. Entonces, creo que eso lo está aplicando. Él inició en un mini Cooper. Sí. Y en una playa con bastante calor. Con poca luz aquí de las 10 por medio. Y comienza la palanca de cambio y está donde uno menos pierde. Así es. El turno de Yoyo parece que sí lo logra. Pasa Joshua. Y ahí... ¡Camparazo! El turno de Ximena. De Ximena. 3, 2, suerte Ximena. 1, combate. La semana pasada se masturbó bastante cuando comentaron que la consideraban una competidora del... Y eso ha demostrado ser una buena competidora cuando se ponen las pilas. Casi, casi, casi chocan la parte amarilla. Muy cerca Ximena de tocar la parte amarilla. Yo no sé si lo han ensayado, si lo han practicado, pero si había un momento para ensayar... ...es el fin de semana. Ximena. Ximena. Están jugando el top de todo Ximena. Vamos, chicos. El criterio de la capitana del equipo rojo... No lo sabemos. Yo creo que se va a basar básicamente en el nivel de competencia, porque no puede... No puede quedarse sin... Entre los sentenciados, solamente quien considere mejor. Así que... Oye, Pibi. Lo vi en taramáres un ratito. Con cara de... Y está el acontecido. Y lo vi salir de nuevo. No sé qué está pasando con Marlos. Se lo habrá pasado. Vamos, Ximena. Hay que apuntarle pues a Alondra, que ya está acá también. Vamos, Ximena. Va, Ximena. Ximenita. Muy cerca de llegar y recibiendo las indicaciones de la capitana del equipo rojo. Ximena hoy prometió que iba a demostrar por qué debería permanecer en combate. Y este es el momento para hacerlo. Unas vueltas un poco extrañas, pero creo que necesitamos el troto de aplicar la misma... La técnica que aplicó Kiyosu hace un momento. Espaldas. Va, va, va. Tengan cuidado con la parte amarilla. Así es. Que todo el trabajo realizado lo pueden perder en un segundo por el simple hecho de descubrirse. Ay, 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 ay. Aquí ensalvará la capitana. Uy, casi, casi patea. Muy cerca. Parece que tocó el agua al pie de Ximena, no sé. Bueno, acá no lo pude ver. Yo tampoco. Pero también... Va, Ximena, ahora que va a intentar, no, 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 no íbamos a entender. Ah, le dicen que avanza un peldaño más. Y sigue reclamando la capitana del equipo verde. Que Joshua, cuando empezó la prueba, tocó con el poto. La parte amarilla al comenzar. Uy, parece que no tiene Ximena. Vamos, 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 vamos. Le dicen que el espectador afuera se le está a punto de llegar. Tiene que tocar la campana. Y hasta el momento sería... Todo el equipo verde le habrían tocado. Los nuevos competidores, nuevos combatientes, hacen ingreso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A punto de perder! Así es, muy importante. Ahora, para la gente que está viendo en sus casas, Puente Codante, ¿Usted lo pidió para volverlos a poner acá? Mucha gente dice esto, que es sencillo. Lo queremos seguir, intenten ponerlo desde la terraza de su casa, la terraza del edificio del frente y pasar con una misión. ¡Lo hace Ximena! ¡Lo hace Ximena! ¡Campanazo! ¡Toca la campana! ¡Campanazo! Para ella creo que es todo un logro. Es el turno ahora de Giacomo. Otro sentenciado del equipo rojo. Tres, dos, uno. ¡Túmpate! Vamos a ver. Recuerda que esto que está en tu casa, puedes salvar a este sentenciado. Simplemente tienes que ingresar a tutv.tv desde tu celular, de tu smartphone, desde tu casa, desde el trabajo, pero para no te vea el jefe, desde donde estés. ¡Uf! Tira muy fuerte, Giacomo. No debe tocar el borde amarillo. De lo contrario, sería un error terrible. Ahora sí, va Giacomo. La cantidad de fanáticos que sigue combate del primer día que empezó este programa dentro del país y fuera del país. Ya casi a punto de llegar a los dos millones de seguidores en el Facebook. Es una maravilla. Combate pionero. Vamos, chico. Va con todo Giacomo. Combate pionero. Formador de talento. Vaya como... Vaya como... Ahora sí parece que está bastante complicado. Va a aplicar la técnica de Joshua. Pero no sé si tenga la misma experiencia. No tiene pinta. Por la edad también, ¿no? No tiene pinta de chupar en Parker. Esa técnica le está funcionando muchísimo. Se escucha el chiste. Fue parte de la Fuerza Roja. Va a conocer una técnica de Agua Dulce. Técnica. ¡Uy! Parece que lo consigue. Patentada por Joshua. Y bueno... Vaya como... Ah, y se ha que patentar por Lucía. Parece que estuvo en el mismo lugar entonces. ¿También? Va, 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 va. Aparece que Lucía hizo antes de esta... Se impulsa. ¡No! Abdominales casi se caen. Y ahora sí se impulsa. Se va con todo y... ¡Campana! ¡Campanazo! 3 de 3. 3 de 3. 3 de 3. 2, 1. ¡Túmbate! Y ahora sale Lucía del equipo verde. Fíjate si toca... Creo que hizo lo mismo que Joshua. Así que se le perdona. Y había un reclamo por Diana. Por el posible error que cometió Joshua. Creo que... Con lo que acaba pasando Lucía. Como quien dice... Estaría mano a mano. ¡Taz con Taz! ¡Taz con Taz! Pero ahora no viene nada. No viene nada de Lucía. Pero no reclama acá de ambos equipos. Pero es parte también de la competencia. Obviamente... Los capitales tratando de... Sacar el máximo provecho... A las reglas. El equipo ganador del día. A ver... Sube el equipo rojo y tendrá... La... Posibilidad de salgar a uno de esos sentenciados. Cada uno tiene solamente la oportunidad de pasar una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Echarse para más. Y Lucía tiene problemas con el agua que le está cayendo en la cara. Parece que eso la desconcentró un poco. Tiene que continuar. Muchos adictos sobre su permanencia en combate. Y es el momento de demostrar. A mitad del camino todavía Lucía. Y la parte más complicada aún está por venir. Cuanto más se acerca al final. En lo más difícil. Girar. Lograr tener estabilidad. Y luego tocar la campana. Hoy tendremos eliminados en combate. Y nadie sabe. Ni nosotros. ¿Cuántos van a ser los eliminados? Será uno, dos o más de dos. Lo que sí sabemos es que hay gente que está esperando ingresar a combate. Rostros nuevos. Rostros conocidos. No lo sé. Eso lo termina la Reina Madre que ya está llegando al estudio. Tengo un sentido que se ha cerrado toda la cuadra. No me equivoco para llegar. Ahora sí. Le dicen a Lucía que tenga mucho cuidado al pasado. Cuidado con tocar el borde amarillo. Pipe, ayúdame. Acá estoy, acá estoy. Esa es la técnica entonces de Lucía. Que la supo aprovechar también Joshua. La está consiguiendo Lucía para evitar el mismo movimiento. Que cuando alguien hace algo bueno. Ahí vienen las limitaciones. Y es lo que ha hecho justo Joshua con Lucía. Está invitando el movimiento. Y todo su equipo ha hecho prácticamente lo mismo. El combate es un programa para toda la familia. Las familias peruanas y de todo el mundo en general están. Se llaman gente de Estocolmo. Gente de Estocolmo. Este es el colmo. Este es el colmo. Valencia parece que lo va a conseguir en la primera pasada. Va a tocar la campana. Gente de Ayacucho. También una maravilla de Ayacucho. Ay, pero que mucho. ¡Campanazo! Ahora Alexis, 3, 2, 1. ¡Combate! Esfuerzo doble para Alexis. Gente de Estocolmo. Esto es el colmo. Gente de Ayacucho. Pero mucho. Yo quiero mucho. Yo quiero mucho. Pon la mano y gira. A ver, es que es un detalle. Va, 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 va y se tambalea. Pero parece que sí lo tiene. Como le dijimos al inicio, ¿no? Como le dijimos al inicio, hay una pareja como pareja. Ambos del equipo distinto. Tanto Alexis como Débora. Uno del equipo rojo. Otro del equipo. Pero, imagínate, se fueron eliminados ambos. Para que les quede claro que ellos tal vez no van a... Uy, casi toca la parte amarilla. A la hora de votar, yo no estoy muy seguro si es que una Alexis o una Débora van a votar a favor de su equipo o a favor del amor. Y creo que ya había quedado demostrado un poco que tal vez eso no iba a pasar en este caso. No, 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 no. ¡Macho! Indicaciones del capitán. ¡Uy, parece que está girando! Del equipo verde. Esperan a Alexandra. Todos los del equipo rojo pasaron hasta el momento. El equipo verde está haciéndolo bastante bien. El vino con muchas ganas de quedarse con bata Alexis. ¿Se quedará o será uno de los eliminados? Eso depende de él y de ustedes que están en sus casas. Porque ustedes pueden saludarnos los sentenciados mandando mensaje a votando en la página tutv.tv Lo único que me queda claro es que está sufriendo mucho para poder pasar la prueba. Y parece que se les está haciendo más complicado de lo que pensaba. Dios, los ojos se les están yendo a todos lados a Alexis. No, en la nuca lo tiene. Tener un mes en combate y tener que irte luego, tener muchas expectativas, muchos sueños con respecto al programa, definitivamente es doloroso. Y puede pasar. Y como recordamos, no se va uno, se puede ir más todavía. Así que creo que tienen que esforzarse. Creo que hoy por hoy no hay tiempo para más, no hay tiempo para ensayos, no hay tiempo para prácticas. Así es. Tienen que demostrar que se quieren quedar en combate y que...